Por aquí empieza todo. La precisa evaluación de la acidez y el grado alcohólico de los productos provenientes de los centrales, el avileño Enrique Barona y el Melanio Hernández de la vecina provincia espirituana, favoritos por la calidad de los alcoholes y los bajos costos de transportación, dan fe de lo logrado hasta hoy. El encadenamiento productivo de nuestra empresa ha posibilitado realmente el cumplimiento de los compromisos productivos, valga la redundancia, fundamentalmente, de la actividad de bebidas alcohólicas. Nos hemos encadenado con el sistema Dias Cuba del país, a través de la cual hemos recibido todas las materias primas que nos han permitido elaborar las bebidas alcohólicas, rones, vino, licores, otras bebidas de baja graduación alcohólica, gracias precisamente a ese encadenamiento productivo con el sistema Dias Cuba. Ese encadenamiento mantiene el flujo productivo diario de la UBB, cuyo colectivo está vinculado a los resultados finales de la fabricación sistema salarial que permite ampliar las ofertas con una mayor eficiencia a través de la productividad del trabajo, condiciones que promueven la estabilidad laboral de los hombres y mujeres. Se han insertado a raíz de este propio encadenamiento una gama de licores, o sea, licores de sabores varios, además bebidas de baja graduación alcohólica, específicamente cocteles. En actividad de los vinos, pues hemos tratado de expandir nuestro surtido actual de vinos para utilizar además o rescatar producciones de hace algún tiempo, donde se empleaban vinos a base de frutas, o sea, hemos incorporado otras frutas para ampliar la gama de surtido de vinos. Durante el pasado año, la empresa de bebidas y refrescos sobrecumplió todos los planes de vinagres, vinos dulces y secos, refrescos a granel en bolsa o concentrados, además de los rones, con una alta aceptación en el mercado por la calidad vigilada durante todo el proceso que termina aquí con la evaluación sensorial.